Música Algo te voy a contar Es algo personal Y muy confidencial En el amor me ha ido mal No logro encontrar La ruta ideal A mi me puede pasar Hay que tenga que llorar Y me paguen igual Y volando se marchó Y solito me dejó Como me pudo pasar Pero hay algo que quiero decir de my friend Por eso te voy a explicar Ella, la que no te quiere Ahora como llora solo porque no te tiene Ella, como se reía Ahora me da pena su mirada desde el fría Ella, que era tan bonita Ahora ni se peina ni su cara se maquilla Ella, como sufre ahora Ahora llora y suena porque no te tiene así Y tanto llorar No arreglan nada, nada, na No arreglan nada, nada, na No arreglan nada, 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 na Oyo La combinación del momento Lento, lento, lento Ya no hay tiempo para hablar Lo nuestro llegó a su final Con los cohes se truco ya No tenemos nada que hablar Yo ya no hay tiempo para hablar Yo ya me cansé de esperar Mi paz está a punto de estallar Heleito Te tienes confundido Esa relación te hizo meterte en líos Ha tirado todo tu amor al olvido Y tiene todo tu corazón partido Y volando se marchó Y volando se marchó Uy, uy, uy Y solito me dejó No se te quise Como me pudo pasar Pero hay algo que quiero decirte, my friend Por eso te voy a explicar Ella Ella La que no te quiere Ahora como llora suelo porque no te tiene Ella Como se reía Ahora me da pena su mirada triste y fría Ella Que era tan bonita Ahora ni se peina ni su cara se maquilla Ella Ella Como sube ahora Ahora llora Y será porque no te tiene así Y tanto llorar No arregla nada, nada, na No arregla nada, nada, na No arregla nada, 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 na Uy, uy